Aquí están las Voces del Fútbol Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Héctor Fabio Valencia el narrador de su preferencia de las Voces del Fútbol y les tengo una invitación Vamos a probar Oncecata Nacional con las Voces del Fútbol Queridos hinchas del Once, yo los quiero saludar y a las Voces del Fútbol les invito a escuchar Oncecata Nacional para definir la cosa y toda la información se escucha en la cariñosa Con Robinson Echeverry, Cristian y Silvio Rivera Jorge Iván y Luz Marina, un equipo de primera una narración vibrante con Héctor Fabio Valencia y todos los reconocen narrador de preferencia Nacional y Oncecata Nacional porque la emoción se expande Duelo de equipos coperos en mi lindo palo grande cuando ruede la pelota y se sienta la emoción y con las Voces del Fútbol la mejor información Ahí los dejamos Cinco de la tarde desde Palo Grande Oncecata Nacional por la Copa con las Voces del Fútbol Aquí están las Voces del Fútbol